Oración de la noche de hoy jueves 5 de septiembre del 2024 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. Lo menos que puedo hacer al final de este día es darte gracias. Gracias, Señor, por absolutamente todo lo que me das, a mí y a mi familia. En este momento en el que te invoco, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido que tu presencia embada mi corazón y lo llenes de tu amor e infinita misericordia. Alabo y proclamo tu santo nombre. Te entrego mis obras, mi cansancio, mi sueño y mis proyectos. Pero sobre todo, pongo en tus manos la vida de mi familia. Gracias, Señor, por siempre escucharme. Gracias te doy por la salud, por los alimentos y por todas las cosas que me diste en este hermoso día. Y que al ocultarse el sol, lo único que quiero es agradecerte por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Amén. Versículo de la noche. Eclesiastes 11.9 Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue a los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. En la adolescencia, podemos vivir una cantidad de experiencias y aventuras de las que podemos sentirnos felices al disfrutarlas. A veces, sin importarnos entre lo bueno y lo malo. A pesar de eso, el amor de Dios es incondicional y nos da la oportunidad una y otra vez de acercarnos a Él, por más podamos discernir de su lado. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos.